Y nada, pues eso, vamos a ver la hora de partida. Me cago, un día. Vale, sí, definitivamente, se ha roto, gente. Ubi, ya venía así, lo prometo. Ya está así, la verdad. No pasa nada, esto es un par de clavos y ya está. Muy bien, chavales, soy Caramelo y estamos en Running Boxers Edge. Y hoy vamos a hacer un pequeño unboxing, que a ver, de unboxing no tiene pues tampoco mucho, la verdad, porque unboxing supone que es sacando algo de una caja y aquí viene... Bueno, sí, vamos a sacar algo de una caja, ¿el qué? Un Jaeger, como veis, de Black Eye. Lucecitas de colores por todos lados. ¿Ha visto qué guay, eh, gente? Ahora lo voy a enseñar un poquito más en profundidad, porque con tanto foco, pues no se ve demasiado. De hecho, nada, de hecho nada, porque digo, se apaga los focos, se verá, no, porque la propia pantalla ya le refleja y se ve un culo abierto como un mazapan, la verdad. Pero bueno, esto es gracias a Ubisoft, la verdad, ahora lo pondré más en detallito de eso, ¿vale? Me lo comentaron hace algunos días, semanas, la verdad que no sé cuánto tiempo ha pasado, pero me dijeron, oye, creadores, partner de Ubi y todas esas cosas, gracias a vuestro inestimable trabajo que hacéis por el equipo. Bueno, en resumen, gente, que vamos a enviaros un detallito, tal y cual, dadme vuestra dirección. Vale, perfecto, muchas gracias, tal cual, ¿eh? Vale, aquí tenemos a Jaeger de Black Eyes. Yo lo quería hacer en plan bonito, la verdad, en plan, gracias por todos vuestros años de trabajo duro con nosotros. Hemos hecho las cosas mal muchas veces, pero siempre habéis estado ahí para nosotros. Por eso, equipo, os damos esto, pero no, fue más en plan, oye, vamos a daros esto porque yo lo... En plan de bien, ¿eh? O sea, quiero mucho Ubi, gente, quiero mucho Ubi. Vale, como veis, es un Black Eyes, me han hecho un Jaeger Black Eyes, que además viene con un código, ¿vale? Que ese código vamos a ver justamente ahora y además que esa partida ya la habréis visto, porque esa partida es la del vídeo de hoy, ¿vale? Había sido un poco random, pero bueno, Pablo me lo ha dicho así y pues esa vaina. La verdad que te digo, como tal, está guay, es... no sé cómo se verá, ¿vale? Pero bueno, para que vosotros lo sepáis, es como si fuera plástico transparente, pero un poco azulado, ¿vale? Por eso se ve así muchas veces, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis. Está guay, personalmente está muy guay. Es algo único eso, pero sinceramente creo que... o espero que sea algo exclusivo. Es decir, que no se pueda comprar, porque si se puede comprar, personalmente lo vería una mierda, la verdad, porque entonces ya no sería como un... Oye, mira, te damos esto como reconocimiento como tal, ¿vale? Porque esto se lo han dado a los creadores, a los partners de Ubisoft y tal y todas esas cosas, ¿vale? Entonces que se pudiera comprar, pues en plan, bueno, por hace para haberme dado algo que puede comprar todo el mundo. Bueno, ya estaría bien, pero que no sería lo mismo, ¿vale? No sé si me explico. Gente, vamos a verlo ahora en... Que se mata, madre mía, ya me he cargado. Vale, menos mal, no, no, está bien. Bueno, sí. Vale, se ha aparecido uno, gente. Ya está, ya está. Es que hay una que ha venido ya quitada, ¿vale? ¿Veis esto de Jager? Esto, ¿vale? Pues esto ha venido ya quitado, pero bueno, se pone y ya está. No pasa nada, Ubis, no pasa nada. No maltrato a los animales ni a los bichos estos. Se ha despegado un poquito. Nada, esto está estupendo, Ubis, no te preocupes. Y nada, pues eso, vamos a verla ahora en partidos. Me cago, un 10. Vale, sí, definitivamente se ha roto, gente. Ubis, ya venía así, lo prometo. Ya está así, la verdad. No pasa nada, esto es un par de clavos y ya está, joder. Ah, mira, no, no, es que ha venido un poco... Bueno, no pasa nada, gente, vamos a abrirlo. Mira, 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 ya se ve por aquí un poquitico. Mira, ya se ve por aquí un poquitico. Por eso, lo tengo puesto en el Bandit porque en Jager no tengo puesto el... Mira qué guapo como está, eh. Jager Black Ice. Uf, está tremendo. Si que lo queréis ver en partida, pues en el vídeo de hoy está, ¿vale? Uf, está tremendo, eh. Lo digo, de los amuletos más guapos que he visto mucho, mucho, mucho tiempo, eh. Te lo digo, está tremendísimo. La verdad, está muy guapo. Canelita en rama, sinceramente. Nada, gente, un vídeo cortito para enseñaros esto. Lo he dicho, muchas gracias a Ubisoft España por haberme lo dado. La verdad, bastante guay, sinceramente. Creo que le da un poco más de emoción que en el tema de... Por todos tus años y tal, pero bueno, simplemente pues fue un... Oye, pasadme tu dirección. Un pequeño detalle de Ubis para los que lleváis tal, 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 mucho tiempo y todas esas cosas. Digo, vale, pues muchas gracias, la verdad. Agradecidos. No me lo esperaba, la verdad. De hecho, me va a platicar el paguete y no se ve que era. Así que, bonito. Gente, lo he dicho en el vídeo de hoy. De hecho, en el link que tendréis abajo o justamente ahora, allí al fondo, arriba a la derecha. Vale, al fondo, ¿no? Porque al fondo de qué. Arriba a la derecha tendréis el vídeo de hoy, ¿vale? O estaréis jugando con él. Obviamente hablaré de esto como si fuera... ¿Qué será? ¿Qué será? Pero no, no, no. Es que ese vídeo lo he grabado antes de grabar este. Por tanto, no se ve cómo lo iba a hacer. Pero bueno, así son las cosas y así lo contamos. ¿Qué os parece? Está tremendo, ¿eh? Está tremendo. De hecho, mira, en vez de este arma ponerla así... Obviamente, sí. Vamos a ponerle el azulito, ¿verdad? En vez de este arma, gente, ponerla tal cual así... Vale, en plan, mejor dicho, ponerla a este arma no se usaría en el arma de Jäger. Porque es Jäger, la verdad. Pero bueno, espero que sea algo exclusivo, la verdad. Para fardar un poquito ahí, en plan... Me lo voy a poner en todas las armas que pueda. Pero bueno, gente, lo he dicho. Un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Y gracias, Ubi. De nuevo, gracias, gracias. Bonito. ¡Suscríbete al canal!